Dice, te maquillas mucho, ¿y pa' qué hijos de su puta madre es el maquillaje? ¿Pa' mirar mi ugalo o pa' mirarme diferente? ¿Tú crees que yo voy a gastar el maquillaje para verme como la misma perra? Pues entonces pa' qué hijos de su puta madre voy a gastar dos horas al maquillarme. ¿Para qué?